Ya es medianoche, así que... Feliz cumpleaños a este canal. Hoy, 28 de noviembre, es el tercer aniversario de este canal. Y lo voy a celebrar de la siguiente manera. Tomando mucha vi... No, eso no. Este... Puede ser también. Voy a hacer dos especiales. De hecho, ya los hice y uno se va a publicar a las 12 del mediodía y el otro a las 6 de la tarde. El primero es un top 300 canciones de Lovefly. Créanme que fue muy complicado. Había que tenerle muchísima paciencia a la CPU, porque ya es vieja de por sí. Elegir las canciones fue complicado, pero tengan en cuenta de que todas las canciones que estén ahí, por más que estén en el top 300, en el 250, en el 1, en el 50, todas me gustan. Obviamente las ordené de cuál me gusta más que la otra. Me quedaron canciones afuera también, así que... Si sigo loco, si sigo con mucho tiempo libre como hasta ahora, hago el especial del año que viene, un 400. Va a ser complicado, porque tenemos 468 canciones, si mal no recuerdo, a día de hoy. Así que, nice. Obviamente es mi opinión personal, es mi top y todo esto. No va a parecer tu canción favorita en el número 1, pero por si querés verlo, ahí está. Además son 30 segundos cada uno y vaya, vaya, vaya. El segundo video es un especial que me gustó muchísimo. No solo hacerlo, sino porque, ¿cómo diría? La idea, si bien la idea no es tan original, que ustedes hayan participado, es lo mejor. Elegí a 10 suscriptores, que al final fueron 9 porque uno no pudo. Hasta el final lo esperé y dijo, bueno, yo no puedo. Le dije, ok, avísame con tiempo. Hijo de pot y 4 creadores de contenido. No conozco a muchos, así que, bueno, me sirvió, me sirvió bastante. Y les agradezco a todos, así que, espérenlo que es un video muy especial para él. Para mí.